En el programa que conduce Carmen Barbieri, se trenzaron Ricardo Canaletti, el especialista en crímenes y talento, con Majo Martino, que está enviada para cubrir la previa del Mundial. ¿Ventura hizo lo mismo hoy? Porque recién lo mismo hizo la gran Canaletti. ¿Dónde está Ventura? ¿Dónde está Ventura? ¡Fuera la silla! ¡No hay margen para nada! ¡Ventura! ¿Por qué siempre me dejas la silla vacía, Ventura? ¿Por qué empieza el programa y la silla siempre va...? ¿Dónde está Ventura? ¿Dónde está Ventura? Te juro que está viniendo. ¡Oíme! ¡Ventura! La silla busca Ventura. Si Ventura no va a la silla, la silla va a Ventura. Una Ventura de Ventura. Ya viene, ya viene, ya viene. ¡Ventura! ¿A vos te parece que te tengo que venir a buscar con la silla? ¡No! ¿Apareció? Si el periodista no va a la conductora, la conductora va a la conductora. ¿Querés que te llegue? Yo creo que... No, ni loco. Si no llega Horario, no lo deberían dejar entrar. O sea, es tu socio, no es tu amigo en Astra. Ahí llegó. ¿A vos te parece que te tengo que ir a buscar con la silla, Ventura? Perdón. Si no llega Horario, no lo dejen entrar. Bienvenido, eh. Lo vi dando una nota. ¡Apareció Ventura! Mañana vengo seis menos cuartos. Perdón. Y lo peor de todo, lo vi dando una nota para la competencia, Natalia. No puede ser, no, qué ilusiones que son. ¿A quién le dio nota antes de estar en el... Sí. ¿A quién le dio nota, Diego? Tiene una nota en la puerta, lo vi. Lo vi con mis propios ojos. No se habrá querido correr de este tema porque el productor es el hijo de él. De Mañanísima, el hijo de Ventura es productor de programa. Para una cosa, vos me estás diciendo, Luis, que Ventura no está sentado en su lugar por dar una nota para otro programa. ¡No, no, no! ¡Ventura! Y te voy a agregar un dato. ¿Qué pasó, Daniel? Y te voy a agregar un dato. No solamente que estaba dando una nota para otro programa de competencia, sino que además estaba reunido con Alicia Pedrelli por su programa del sábado. ¡Ah, hacemos cualquiera! ¡Hacemos cualquiera.com! ¡Ventamos unos buchones! ¡Es más, hay pruebas, Teresa! ¿A quién le está bajando nota, Ventura? No sé, la verdad porque el otro día le mandé saludos a Debrito. Le digo, no, no es de Debrito. ¡No, no! Pensaste que era el programa de Debrito y no era. Bueno, bienvenido, ven tú. Bueno, ¿todo bien? ¿Tú eres bien? Bien. Qué bueno que te tomaste un descansito. Sí, la verdad que sí. Y me enteré de cada cosas. ¿Te enteraste de cosas? Afuera uno se entera de las cosas propias. ¿De qué? A ver, ¿nos podés contar alguna de las cosas que averiguaste? ¿Qué de todo? ¿Pero con qué tiene que ver? ¿Con vos? No, con temas, temas nuestros. ¿Dónde estuviste? Hice Rosario, Córdoba, Villa Carlos Paz, hice... Para ahí, para ahí, Córdoba, Carlos Paz, algo de Callejón, ¿te has enterado? Vive la hermana ahí. ¿Qué averiguaste, Ben? Y cosas realmente que poco conocemos de nosotros mismos, de nuestro país. En Carlos Paz, yo estuve en un restaurante, unas terrazas que dan al lago, que son... Si vos decís, esto es Córdoba, te decís, no, esto no puede ser Córdoba. ¿Y qué te enteraste de esa terraza? ¿Eh? ¿Qué te enteraste de esa terraza? Dejame que clasifique. Dejame que clasifique la iglesia. Es lo que le estaba contando a Alicia Pedrelli para su programa. Perdóname, Daniel. Y escúchame. Te está cuidando, sacando la información en vez de dar la cara, darse al secreto verdadero. Ventura, ¿sabés algo? ¿Me pones esta foto de la interna que hay en el programa de Carmen? ¿Sabés algo de esto, Ventura? ¿Sabés qué pasa entre esas dos personas, Canaletti y Martín? Me da la impresión que son dos formas de hacer televisión completamente diferentes, ¿no? Una con más show y la otra con más información. Pero las dos valederas. Y cada uno corre para el lugar que más le gusta. Claro, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ya ahí me peleo. ¿Qué fue lo que pasó? Ya ahí me peleo. Digo, uno con más show y el otro con más información. Y bueno, pero... Identificame quién tiene más información y quién hace más show. Creo que no hay que explicarlo. Me puede ser de la vista. Perdóname, y yo sé para dónde vas. Vos vas a decir que Canaletti tiene más información que Majo. Pero Canaletti hace show todo el tiempo. Canaletti hace show todo el tiempo. El show del crimen. No, pero más allá del show, pero también hace el personaje de la Greta, ¿no? Sí. A ver, que yo sepa... Corríjame si no es así. ¿No es compañero de Bardano? Sí. ¿No hace un programa? Sí, claro. Barbano. Sí, sí, Barbano. Barbano, Barbano. Barbano las dos veces con Bede Barba. Bueno, pero... ¿No hace un personaje medio villano, medio de corte duro? Sí, pero ahí la estás descalificando a Majo, que tiene mucha información. Espera, espera, un momento, un momento, un momento. Pero aún es creche de Majo, chicos. Estamos hablando todos como, a ver, dando por entendido que la gente que está del otro lado sabe lo que pasó y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que pasó en el programa de Carmen Barbieri. Todos mis compañeros y compañeras tienen información, pero vamos a presentar el informe que tiene todo resumido. Bueno, fíjate. A ver. Canaletti se la agarró con Majo Martino. Bueno, te cuento. Te sacaste la grande. Nosotros vamos a estar en el estadio. Hay un ruido molesto. ¿Se escucha? Sí, soy yo, soy yo. Qué tranquilo. Te mandaron a aventar. Le chorrean. Muy bueno. Le chorrea la envidia, le chorrea la envidia. ¡No! Se lo dijo. Resulta que la selección terminó clasificando a los cuartos de final de la Copa América, que se está jugando en Estados Unidos. Hasta ahí, todo muy hermoso. Sigue la algarabía por la selección de Messi, Scaloni y compañía. Pero hay alguien que no estaría tan contento que digamos. Los celos se pusieron por delante de la alegría de todo un país. ¡Es cierto! Y miren cómo terminaron Canaletti y Majo Martino. ¿Tanto que la compone? Miramos para adelante. El próximo partido de la Argentina, ¿con quién es? ¿Cómo sigue esto? Es una especie de clásico de Sudamérica. A ver, Leo, porque no creo que lo sepa la nena. A ver, Leo, porque no creo que lo sepa la nena. ¡Sí, sí, Canaletti! ¡Sí, señor machista! Porque te quería hacer preguntas sobre fútbol. A ver si habías estudiado. Yo te voy a contar algo, Carmencita. Vos la otra vez no estabas cuando Canaletti se enteró que veníamos a cubrir a Eugenia y yo el mundial. Se enojó. A las chicas mándenlas a cubrir moda, mándenlas a Milán. Se enojó. Porque el señor está grande. Y las mujeres sabemos más de fútbol. Y las mujeres también podemos hacer esto. Me dijiste que Huracán salió campeona en el 78. Salió campeona en el 73. Y las mujeres también podemos hacerlo. Así que Canaletti, tenés que deconstruirte. El mundial fue el 78. Canal A, hay que deconstruirse para estar en la televisión. Escúchame, escúchame, decíme, no nos decimos. Decíle a Leo que te explique cómo es la ley de Orsay. Decíle a Leo que te explique cómo es la ley de Orsay. Dale, Leo, explícale a Canaletti, a Canaletti que es machista y piensa que las mujeres no lo sabemos. Pero contalo, contalo. La ley de Orsay, bueno, contamos así para nada. Porque se puede googlear Canaletti. Para contarte lo que no se puede googlear, querido. Voy a contar después cómo es la norma de seguridad en Argentina, en la cancha de riestra. Bueno. Alambrado, fosso. Cuando seas mi jefe y me pagues, ahí sí te lo voy a hacer. Se picó. Me encantó. Ahora volvemos. Que quede ahí, ¿eh? Cómo se picó. Cómo es la norma de seguridad en Argentina, en la cancha de riestra. Cuando seas mi jefe y me pagues, ahí sí te lo voy a hacer. Se picó. Tweet de Majo Martino. ¡Qué mal compañero Canaletti! ¡Por favor! Canaletti se enteró que veníamos a cubrir a Eugenia y yo al mundial y decía, a las chicas mándenlas a cubrir moda, mándenlas a Milán. ¡Le chorré a la espiria! ¡Le chorré a la espiria! ¡Oh! Se lo dijo. Puesto a la tarde fue a buscar a Canaletti. Y tenemos la palabra de Ricardo Canaletti, que seguramente tiene mucho para explicar al respecto.